Despreocupado se encuentra el alcalde Tapatío, Ramiro Hernández García, al calificar como simples detalles el posible reajuste de los precios a los que se venderán los terrenos de la zona del planetario para que se lleven a cabo las fiestas de octubre a partir del año 2015, luego de que el secretario general de gobierno, Arturo Zamora, argumentó que tendrá que ser el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses quienes desarrollen los avalúos de los terrenos, con lo que se determinará el monto a pagar de parte del gobierno estatal, el alcalde hizo un llamado a no enrarecer el tema, pues dice no estar preocupado por el dinero que vaya a llegar por concepto de la venta de los terrenos donde se localizaba el planetario Severo Díaz Galindo. También hicimos una consulta casa por casa, hay más de 6 mil encuestas, entonces a lo mejor no se hallaron a todos y como todos los proyectos hay unos a favor y otros en contra, la inmensa mayoría está a favor y la autoridad también tiene la facultad para tomar determinaciones y decisiones en aquellos proyectos que le convienen a la ciudad, entonces vamos a caminar adelante. Además, el alcalde se defiende de los vecinos que argumentan no haber sido considerados por la definición de la nueva sede de las fiestas de octubre, y es que algunos vecinos de la colonia Huentitán y Jardines de Santa Isabel reunirán firmas en contra del proyecto para presentarlas al ayuntamiento a manera de contrapeso. ¿Qué va a pasar si no le pagan los 262 millones? No va a pasar nada, y yo espero que esto se resuelva por el camino correcto. Digo, ya es un dictamen. Siempre funcionamos a través de avalos, entonces vamos a esperar. ¿Se tendría que modificar el dictamen, presidente, o cómo? A ver, creo que lo más importante ya se hizo, y lo demás es una cuestión menor que la resolveremos de la mejor manera. ¿Y si no corresponde al dinero que esperaban? Eso no se preocupen, se va a resolver muy bien. ¿No es que la situación es igual y igual quedará? No se preocupen, se va a resolver muy bien. Hay que recordar que hace una semana el ayuntamiento de Guadalajara avaló la venta de 13.5 hectáreas de los terrenos aledaños al zoológico Guadalajara para que, a partir del año 2015, se lleven ahí las tradicionales fiestas de octubre. El tema se volvió trascendente porque, mientras a Guadalajara le pagaban los terrenos, Zapopan se los ofreció de manera gratuita. Para Señala Informativa, Omar García.